A pesar que estas madres de familia están satisfechas porque han recibido el calzado para sus hijos, eso no deja de preocupar, ya que es al cierre de año que están recibiendo el complemento de los paquetes escolares. No, mire que hoy se han tardado para entregarlos porque ya el año pasado, al mediado del año los entregaron como por ahí en junio. ¿Y ahora ya para salir? Ya para el fin de año es que los han entregado. Buenos días, ahí están ya los zapatos que los van a entregar. ¿Qué me parece a usted? Esto es un poco tardado. Bueno, esto consiste en la fabricación en los que agarran el proyecto de los zapatos que son muy tardados, porque si ellos se pusieran buzos, más luego los entregaran, pero como ellos son los tardados. En la departamental de educación justifican los atrasos, aduciendo que es por falta de dinero. Sí, bueno, el programa de paquetes escolares ha venido a beneficiar a bastantes familias de Usulután, del pueblo salvadoreño. Ha sido del conocimiento de la población en general de las dificultades financieras en las que se ha estado atravesando el país. Sin embargo, ya como lo hemos informado en otras oportunidades, lo que respecta a útiles, lo que respecta a zapatos, ha sido ya solventado con los proveedores. Las madres de familia lejos de mostrarse inconformes, dicen estar felices, porque saben que esta ayuda no la recibían en años anteriores. No, si siempre le han quedado, porque a los míos siempre le han quedado y han comenzado ya para el siguiente año. Sí, pero es una gran ayuda que el presidente los hace, es una gran ayuda, porque hay mucha gente pobre que no ajustamos a comprarles todo a los alumnos. Entonces, los recibimos, bienvenidos. No importa la fecha que llegue. No importa la fecha, pero bienvenidos. Es una gran bendición de Dios que los ayudan con los zapatos, uniformes, cuadernos, todo eso. ¿Su nombre con suerte? María de Los Ángeles. Este problema, lejos de tener una solución, se agudiza, ya que los proveedores siempre esperan tener los fondos asignados para entregar el resto del paquete. La situación es que hemos tenido dos reuniones en estos últimos días con los proveedores de confección de uniformes y lo que les hemos planteado es que nos ayuden en poder hacer entrega de estos uniformes, ¿verdad? Para que estos niños, pues antes que finalice el año, puedan tener estos uniformes. Pero nosotros consideramos de que esto no llega tarde, pues porque también estos uniformes van a ser y les van a servir para poder iniciar el próximo año 2013. En el departamento de Usulután, el gobierno ha invertido solo en paquetes escolares cerca de 9 millones de dólares en sus primeros tres años de gobierno. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.